¿Quién dijo que en Ica no había elefantes? Nuestro reportero, Roberto Ramírez, encontró tres. Aquí la historia. Hay en Ica tres hospitales que están de adorno. Ningún paciente ha pisado hasta ahora estas modernas y costosas instalaciones. Nadie ha muerto, pero tampoco nadie se ha salvado en alguno de estos gustosos y solitarios pabellones. ¿Para qué es uno de esos hospitales nuevo? La verdad no sé. No sé. Y es que mientras las puertas de estos hospitales se mantienen cerradas desde hace casi dos años, la adolorida población iqueña se ha visto obligada a atenderse en módulos infrahumanos. Incómodos habitáculos en donde el hacinamiento, el calor, el llanto y el dolor yacen entre paredes de triplay y techos de calamina. Yo me peleé con los doctores, con la señora. Cuando le digo, ¿sabes qué, Levi? Mi hija no va a amanecer acá y yo tampoco voy a estar acá. Mejor, ¿sabes qué? Me lo llevo a mi casa. Me la llevo allá y mi responsable. Yo firmo un papel, me la llevo. Si se muere, se murió. ¿Qué voy a hacer, Levi? Es justo y necesario para el pueblo de Ica que los hospitales empiecen a funcionar. Empecemos por el Hospital Regional de Ica. Esta construcción tiene tres pisos y hasta un helipuerto. Es moderno, espacioso y su costo supera los 130 millones de soles. Y si la memoria no nos falla, fue inaugurado en voluminosos festejos por el gobierno anterior. Hoy comprendemos que todo se trató de una inauguración bamba. Las obras son incluso cruces como tren eléctrico. Todas las obras incluso cruces. Porque se apura, porque su gobierno ya se va. ¿Qué sentido, doctor, cuando se hizo todo un show de inauguración? ¿Usted participó? Personalmente, nos reunimos esa mañana con nuestro equipo de gestión, el cuerpo médico en pleno, y acordamos no asistir a eso. Porque no podíamos asistir a algo que consideramos en ese momento una burla. Sin embargo, los iqueños tienen que atenderse en otro lugar. Nada menos que en una cancha de fútbol. En esos módulos de triplay, ¿hay gente hospitalizada? Sí, en esos módulos de triplay, en los módulos que están más adelante también, de material un poco más sofisticado. Tenemos nosotros gente hospitalizada, en estos momentos pues por el tremendo calor que hace, soportando las inclemencias del tiempo. Allí, entre el gramado, el arco y el área de los 12 pasos, los pacientes deben dejarse auscultar, decir 33 y respirar hondo. Intentamos visitar el nuevo local, pero no nos dejaron entrar. ¿El vigilante? Buenos días, ¿cómo está? Los señores son de Canal 2, entonces quisiéramos saber si el ingeniero responsable, que es el ingeniero Pachiño, les permite a ellos hacer algunas tomas del hospital. ¿Qué es esa de viaje? ¿Cómo el señor? ¿Cómo el señor? Hicimos entonces un recorrido por estos módulos del terror. Sin embargo, en medio de esta inspección, algo impactante sucedió. La muerte, impertinente como siempre, se había trepado al mismo vehículo en que venía una niña, sus padres y su peluche. Gracias a Dios, hasta ahora sí, porque formamos... Ahorita no tiene familia, y le están, hay que mandando análisis y no quieren apoyar, por favor. Ahorita no va a decir, le doy y no está la asistente, y esta vez está con hambre. Le vas a invitar ahorita a que la ponga, no sé yo. ¿A qué familia le está con ella? No, que ella es una enfermera, ella es una enfermera que le ha dado pena a la bebé. Que le suelta, Adolfo, que le den lo que está pidiendo la señora. Señora, le estoy diciendo que yo voy a asumir los costos de eso. No se preocupe, Adolfo, por favor, lleva la receta de la niña y dile a Bonifaz. Por eso le digo, a nosotros no tenemos equipo de rayos X, tenemos que mandarla al otro hospital. Se van a hacer las coordinaciones para eso. ¿Es su familiar? No, ella es enfermera que le hace su práctica y ella es hecho cariño y por eso estamos ahí. ¿Eso trabaja acá? No, yo no me estoy haciendo este cariño. ¿Pero estás haciendo prácticas acá? Sí. Ya. ¿Y por eso ya está con él? ¿No has hablado con la asistente social? No, 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 no. Ya, ahorita vamos a arreglarle la situación. Mira, mira, ella es de nada que la bebe, pues, está que llama a su papá, está acusadita y me da pena, pues, porque yo tengo una criatura como la bebe, pues, ya, gracias a Dios que el director está aquí. ¿Qué es lo que le falta ahorita a la bebe? Está todo volando a todos estos, rodografías y tenemos que pagar y no hay quien solventa los gastos de la bebe. Tienen que tomar, le tengo hecho que tienen que pagarles un fermo porque se ha fracturado y no hay quien se haga cargo, no hay quien pueda solventar económicamente a esa niña que se acaba de huérfano. Tenemos una infraestructura grande allá, hospitales grandes no funcionan y aquí nadie está sola y que no tiene ni barrios X. Sí, por eso es que necesitamos rápidamente que ese nuevo hospital se quite, necesitamos, porque nosotros necesitamos urgente una máquina de rayos X que en este momento la nuestra ha colapsado. Era indignante lo que acontecía frente a nuestros propios ojos. Una máquina de rayos X inservible, hacinamiento, techos de calamina, peligro constante y una unidad de cuidados intensivos que, escúchelo bien, funciona en una carpa. Con esto, Kika se convertía, nuevamente, en el epicentro de todas las contradicciones. En una zona tenía un hospital costoso pero cerrado y por ende inservible y en otra un apretado módulo, sin más espacio. ¿O te dice ahí? Terremoto, Dios no quiera. A la ventana. ¿Por qué no tiene nada? Y en este ambiente seguía la niña aferrada a su peluche amarillo, en medio de ese inevitable designio de orfandad. Pero pese a todo lo malo, algo bueno estaba a punto de ocurrir. Ya le solucionó el problema a la señorita, la van a llevar a tomar la radiografía esta vista, ¿ya? Ya. ¿Podrías, este, ordenar ahí para que me la pudieran hacer? Ahí estoy mandando a la ambulancia con la niñita y un técnico. Con esta experiencia algunas dudas surgen. Y es que el hecho de que este hospital funcione en una cancha de fútbol, nos hace sospechar que nuestras autoridades estarían creyendo que el tema de la salud es un juego. ¿Y cómo no creer en esta tesis lúdica? Si las autoridades piensan entregar, no se sabe cuándo, dos salas de rayos X, pero sin los equipos y de rayos X. Un tomógrafo que no se puede usar porque no tiene un necesario transformador. Filtros de aire acondicionado en mal estado y otros problemas registrados en un contundente informe técnico. Se han hecho observaciones en cuanto a lo que es infraestructura, la zona de los calderos, la zona de la lavandería, las marmitas, y también en algunos procesos de equipamiento. O sea, hay algunos equipos que han usado algunas deficiencias y que hasta el momento no se han levantado las observaciones. Santa María de Socorro es el nombre de este hospital que funciona en lo que antes era una fábrica de gaseosas y que ahora espera mudarse a su nuevo local. Este es un local que sin duda no reúne todas las condiciones necesarias para dar la mejor atención a los pacientes. Pero las nuevas instalaciones de 80 millones de soles llevan cerca de dos años cumpliendo también esta dudosa misión ornamental. La gente nos dice que este edificio ya forma parte del paisaje, por así decirlo, hace más de un año. Ah, sí, en la parte física de inicio, yo diría hasta más de un año efectivamente, como tú lo mencionas. ¿Había un plazo de entrega? Claro, el plazo de entrega ya pasó. El plazo de entrega en el Hospital Santa María de Socorro era el año pasado. Y si los plazos están vencidos, ¿por qué no empieza a funcionar este moderno hospital? Falta recepcionar la parte que significa los servicios generales del hospital. Este es un proceso que lo estamos tratando de acelerar porque primero lo tiene que recibir el MINSA y el MINSA transferirlo al gobierno regional que somos nosotros. El recorrido por esta ex fábrica se inició en el módulo que más se asemejaba a un museo. Este es nuestro equipo de Radio SX actual, ¿no? O sea, es bastante antiguo en realidad, ¿no? Lo hemos recuperado. Felizmente ahora en el nuevo hospital vamos a tener tres equipos nuevos. ¿Y este equipo de Radio SX funciona? Claro, por supuesto. Porque en el hospital regional no funciona. Ah, sí, está malogrado. Este también se nos malogra cada rato, imagínense. Este equipo probablemente sea parte de la historia de la radiología en el mundo, ¿no? Luego fuimos a la zona más limpia del local. Esta es nuestra lavandería. Buenos días, buenos días. Nuestra lavandería de costura, preparando los nuevos trajes para hacer las operaciones. Y estas son nuestras obsoletas lavadoras y secadoras, ¿no? Imagínense, esto también tiene añísimos, ¿no? ¿Y eso, socorro, es que le está pidiendo socorro en la máquina o es por el nombre del hospital? Ah, las dos cosas. Señora, ese es su moderno y tecnológico e innovador sistema de planchado. Sí, por el momento, como estamos todavía en este hospital de emergencia, estamos con eso, pues posiblemente en el nuevo día estemos mejor. ¿Tiene cuántas planchas? Dos más. Dos, dos planchitas. ¿Ahorita ya no funciona, doctor? Sí, ¿ahorita ya no funciona? Se quemó, mire. ¿Qué pasó? Ahí estábamos planchando y se quemó. Plancha quemada. Ja, 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 ja. Conocimos también el área que diariamente los eleva de nivel. Este es nuestro ascensor, que lo hemos tenido que acondicionar. Bueno, en estos momentos está arriba en el segundo piso, ¿no? ¿Funciona? Claro, por supuesto. Esto lo hemos hecho nosotros. Nos hemos tenido que idear porque como tenemos pacientes en la planta alta, en el segundo piso, la única forma de cómo llevarlos en las camillas era ideándonos una especie de montacargas. Y eso es lo que hemos hecho. Y como no podía ser de otra manera, culminamos el recorrido en el lugar donde todos, inevitablemente, vamos a terminar. Este es lo que sería nuestra morgue, ¿no? Nuestro mortuorio, donde traemos a aquellos pacientes que han fallecido, los que llegan fallecidos también, y los tenemos que poner aquí. Aquí, lógicamente, un pésimo lugar, aquí vienen todos familiares, y no hay forma, ¿no? Lo muerto es esto. Sí, así es. Tienes todo lo mejor, literalmente es la muerte, ¿no? El viejo hospital San Juan de Dios está en Pisco. Algunos de sus ambientes nos hacen sentir como si el terremoto del 2007 hubiera sido ayer. Esa zona de ahí es un riesgo tremendo, tanto para nosotros como para el público usuario que transita por las calles. Y es que un enorme tanque de agua amenaza cada día con ceder ante la inclemencia del óxido y el tiempo. Ese de ahí se puede venir cualquieramente hacia acá y va a tumbar las paredes, va a ser un tremendo desastre. Luego de dos intentos fallidos por ingresar a los otros elefantes blancos, logramos por fin conocer el nuevo local del hospital San Juan de Dios. Adentro, su director expresa razonables temores. De pronto, los encargados del local optaron por abreviar nuestra visita. Pero no podíamos partir sin antes volver a los módulos del terror. Queríamos visitar nuevamente a la niña del peluche amarillo. ¿Usted es la tía de la niña? Sí, yo soy la tía. Y ahora yo quisiera solicitar que nos envíen una ambulancia para irme a Lima y de ahí llevarlo en avión para Arequipo, porque nosotros somos de Arequipo. ¿Y cómo la van a traer la auto en la ambulancia? El CIS le da la ambulancia, todo es gratuito. Entonces le voy a informar a la señora que ya están todos los paseros centrados, porque será cuestión de minutos, ya está por salir ya el documento para que pueda viajar. Señora, ya han hecho los trámites, ya están en cuestión de minutos, ya están en los documentos para que una ambulancia los traslade a la niñita. Muchísimas gracias. Sí, ya yo las voy a pedir. Sí, las voy a pedir. Hasta luego, que lo vean. No hablemos ya de las inauguraciones estas de Alan García, pero oigan, no es que falte plata. Ahí está el hospital. Y la plata, no exageremos, pero sobra, ¿no? Sobra. En Ica hay plata. Y ese hospital tiene que ponerse a fusionar lo antes posible. Simplemente es una vergüenza, hay una falta de respeto para la gente. Vamos a una pausa. Y regresamos, entre otras cosas, con una entrevista exclusiva al que los chilenos llaman el Messi peruano. Es un futbolista chiquitito. Se llama Rui Díaz y está causando sensación en el fútbol chileno. Y volvemos, por supuesto, con más en Punto Final. Febrero 2012. Un balazo terminó con la vida del niño de ocho años, Cristian Zingual. Carlos Augusto Pérez Bravo fue uno de los responsables de la balacera. Un criminal que tenía un amplio prontuario policial. Que había sido capturado en diciembre del año pasado. Y que increíblemente, el juez Luis Alberto Garzón Castillo le dio la libertad. ¿Está con la conseja tranquila usted? Sí, claro, sí, sí. Lo mató la policía.